Hola, soy Rodrigo Estrada. He trabajado como periodista durante más de 10, 15 años. Les voy a contar un poquito sobre algunas coberturas. Bueno, especialmente les voy a hablar sobre una cobertura que hice para la agencia de noticias SAP, en donde trabajé como asistente de la corresponsalía en Guatemala. Esta cobertura fue sobre la toma de la cárcel de rehabilitación Pavón, en donde murieron ocho reos. Fue en el 2006. Las coberturas para los medios internacionales, pues son al final de cuentas, tienen que ser solo hechos lo que está sucediendo, lo que se puede comprobar en ese momento. Y pues yo estaba trabajando también para el periódico en ese momento, pero trabajaba solo para el área política. Entonces, el que cubría el tema de seguridad no... Pues él estaba en su rollo y yo estaba cubriendo para la agencia de noticias. Bueno, esa cobertura fue un... pues empezó, digamos, todo empezó desde el domingo, cuando Prensa Libre salió con una noticia, un reportaje que habían hecho durante bastante tiempo, en donde contaban cómo la cárcel había estado dirigida por un grupo de reos desde... Hacía... pues desde el 96, cuando les entregaron a los reos el control de las cárceles. Y ellos eran quienes decidían, tomaban decisiones, quienes hacían el conteo de reos. Y... pues bueno, a partir de eso, entonces se empezó a generar un ambiente de opinión en contra de la cárcel, pues de lo que estaba sucediendo en la cárcel. La noticia se movió mucho. Y entonces el lunes salió publicado un acuerdo gubernativo en donde imponían una... imponían un estado de sitio en el área de Freijanes, donde está la cárcel, para poder ir a controlar la situación de la cárcel, según lo que decían los... el gobierno, ¿no? Empezó toda la madrugada, y estábamos con otros compañeros ahí, y podía... pues muchos compañeros tenían fuentes adentro de la cárcel, de esa o de las cárceles vecinas, que ahí hay tres, si no estoy mal ahí. Y... o también con... pues recuerdo uno muy específico, que era... tenía la novia o la esposa de uno de los que murió, era su fuente, y pues tenía el contacto. Y entonces recuerdo que el tipo... no sé exactamente a la hora, pero pasada la mañana, pues se veían disparos y se veían... pues ruido. Que la cárcel es bastante grande, porque la idea de la cárcel era una cárcel de... granja modelo, con... en donde los reos podían trabajar y todo. Entonces, eh... pues oía a lo lejos disparos y... y ruidos. Entonces, eh... en teoría, a esa hora estaban habiendo aún, eh... enfrentamientos con esta gente, con los reos que... que tenían el control de las cárceles. Y, eh... pues ya pasada la tarde, eh... y luego de haber sacado los ocho... los ocho cadáveres de... de los... de los reos que... que en teoría habían enfrentado a la policía y al ejército, pues nos permitieron ingresar a la cárcel. Nos llevaron a hacer un recorrido para que nosotros viéramos qué era lo que estaba pasando en la cárcel y que nosotros de primera mano pudiéramos ver qué... era lo que... pues cómo tenían ellos el control de todo. y, pues, fuimos caminando. Era... una... una ciudad, digamos eso, con... con tiendas, con... eh... con casitas, eh... pues todo lo que... lo que ustedes se puedan imaginar. Y, pues, nos iban diciendo, ah, si aquí están el... eh... aquí están fabricando el licor clandestino. Y, eh... y, pues, era... era... todo era como un show, ¿verdad? Porque venían y... eh... llegábamos a algún lugar en donde los... los policías, en teoría, estaban abriendo a la fuerza las... las casas, eh... hasta que al final llegamos a... como al centro de... de la cárcel, en donde estaban los... las casas de... de... pues, de quienes controlaban, en teoría, el... el... la granja, la... el... el... el penal. Y, pues, nos hicieron... entrar, que hiciéramos... hiciéramos un recorrido de donde... de todo lo que... los lujos que tenían, eh... pues, sí, era una casita normal, digamos, pues, no lujos, pero, pues, tenía un jacuzzi que... pues, no... no era un jacuzzi, eh... pues, extremadamente lujoso, pero, pues, era un... una jetina. Eh... pues, tenía... era una casa de madera, construida, como... tipo americano. Y, pues, me llamó la atención... muchas cosas, digamos, primero, eso de que... el periodista amigo... la había hablado con la... con una esposa de... con la esposa de uno de los reos que había muerto, y le había dicho que ya lo habían pasado a... a la cárcel que estaba en la par, que era lo que habían hecho con todos los... los reos. Y también, eh... pues, bueno, eso se fue saliendo después, que al final a los reos no los... pues, no hubo ningún enfrentamiento. Y... pues, yo les puedo decir que puedo confirmar eso, al haber visto, pues, la forma... un enfrentamiento... no se imagina uno que... vaya a haber un disparo... había una... una ventana de... que tenía seis... de... de... seis vidrios por... dos. Y en cada uno de los vidrios había un disparo en el... en el mero centro de la... de la ventana, ¿verdad? Eh... había cosas que no... pues, no parecían un enfrentamiento, sino más algo como preparado. Y... pues, al final, para la agencia, lo que se tuvo que publicar fue lo que... lo que había, lo que decían las autoridades, porque era el... pues, lo que a ellos les interesaba, ¿verdad? Internacionalmente, lo que... lo que se publicó en ese momento, fue que... el gobierno había tomado el control de... de la situación de... de... de una cárcel que estaba tomada por los... por los reos, en donde vendían drogas, había distribución de... alcohol clandestino, eh... pues, todo lo que... lo que salió en ese momento. Que era lo... el tema oficial de lo que... pues, las autoridades querían... eh... habían informado y lo que se podía confirmar, de que habían ocho fallecidos, y lo que decían ellos de que habían sido un enfrentamiento con... con las autoridades, ¿verdad? Eh... y pues, al final, con... lo que les digo, con las agencias de noticias no se puede ir más allá. Eh... pues, yo vi muchas cosas que sí eran como raras. Esta... eh... había un... un... unos... amigos del director de la policía. Eh... pues, digamos, los policías guatemaltecos, ustedes saben que no son... pues, muy altos, ¿verdad? Y estas personas eran... pues, yo me un metro ochenta, ellos estaban en uno noventa, un poco más, y todos eran más o menos así... de esa altura, ¿verdad? Entonces, ustedes podían saber que no eran... no era gente... del... del comando normal de la policía. Y al final de cuentas, eh... pues, con el tiempo resultó que eran... eh... trabajaban como asesores, digamos, de la... de la... del director de la policía. Y... también, pues, con el tiempo ayer los asesinaron, eh... en un... en una gasolinera que nunca se supo qué fue lo que pasó. Pero, pues, muchas de las investigaciones señalaban que ellos eran parte de un... un grupo de... de ejecuciones extrajudiciales que había en la policía. Eh... y bueno, también se fue sabiendo que... que andaban buscando específicamente a estas personas para poder, eh... pues... al final, la... la... la realidad nunca se supo, ni... seguramente nunca se sabrá, pero... pues... el tema es poderles contar que... muchas veces las cosas que... que se pueden publicar o que se ven afuera de... en los medios internacionales, pues, no son todo el... el... la realidad, porque a los medios internacionales lo que les interesa es... eh... pues... los hechos que están sucediendo, ¿verdad? Porque también no puede haber un error en... en decir... eh... pues... hubo ejecuciones extrajudiciales con... cuando no se puede... eh... comprobar algo, ¿verdad? Confirmarlo... o... o documentarlo. Eh... pues, esto es un poco de... de lo que les puedo contar sobre las coberturas. Eh... y pues, si... si tienen alguna duda, algún tema... eh... pues... Gabriel me lo puede hacer saber y... y yo los... les... eh... respondo después. Saludos, que todavía bien. Gracias. Gracias por ver el video.